En Bolivia, la justicia otorgó libertad condicional al empresario estadounidense Jacob Ostricher, acusado por presuntos vínculos con el narcotráfico. Este hombre pagará una fianza de 14.300 dólares y tendrá casa por cálcer tras permanecer 18 meses en prisión. 18 meses permaneció en la cárcel de Palma Sola en Santa Cruz, Bolivia, los últimos días en un hospital ante el padecimiento del mal de Parkinson. Jacob Ostricher, el ciudadano estadounidense acusado por presuntos vínculos con el narcotráfico, este martes finalmente logró su libertad condicional. La audiencia que debatió este mismo caso por trigésima vez en esta oportunidad determinó el arresto domiciliario y el pago de una fianza de 14.300 dólares. Dos horas duró esta audiencia en la que una vez más se establecieron fuertes medidas de seguridad. Con emoción, la esposa e hija del ciudadano estadounidense recibieron el fallo, un caso que generó tal polémica que llamó la atención de congresistas El País del Norte y del actor de cine Champagne, quienes llegaron hasta Bolivia para abogar por su compatriota ante las autoridades del gobierno del presidente Evo Morales. A la primera persona que me gustaría agradecer es al presidente Evo Morales. Tan pronto como él se enteró de este grupo de extorsionistas que operaban en el país, solicitó una investigación inmediata. Ahora el presidente Evo Morales cumplió su promesa. Ostricher llega a Bolivia con el objetivo de instalar una empresa de arroz. Es detenido y remitido a prisión. Le incautan productos y maquinaria. Mantiene ser inocente, pero su libertad le es negada. Gracias a su situación se destapa una red de extorsión y corrupción en el entorno del presidente Evo Morales, altos funcionarios públicos, quienes manipularían la justicia y en este caso para evitar la liberación del norteamericano. No solo mi familia y yo fuimos las víctimas de estos extorsionistas, sino cientos de bolivianos. La víctima más grande fue el presidente Evo Morales. Entonces todas esas personas deben ser castigadas con la pena máxima. Ahora el ciudadano estadounidense Jacob Ostricher esperará desde su domicilio la conclusión de la investigación de la red de extorsión y corrupción que está conformada por altos funcionarios públicos, de la que además dice habrán por lo menos 10 detenidos más. Desde La Paz, Bolivia, Paola Cuentas, en el informe para NTN24. Y ya está con nosotros el abogado Jimmy Montaño, abogado del empresario estadounidense Jacob Ostricher, acusado por legitimación de presuntas ganancias en Bolivia. Gracias por estar con nosotros. Abogado Montaño, ¿nos escucha? Sí, los escucho. Un atento saludo para Estados Unidos y América Latina, para su prestigiosa teleaudiencia. Es un gusto poder atenderlo. Gracias. Ya ha superado este problema de comunicación que teníamos hace un momento. Estábamos viendo el caso de su cliente detenido desde hace 18 meses en Bolivia por supuesto blanqueo de capitales de un caso relacionado con narcotráfico, según señalan algunos medios de comunicación. ¿En qué queda este caso particularmente al pagar a la fianza? Ha sido una batalla muy larga, muy dura. Son 18 meses que mi cliente ha estado detenido en forma preventiva. Él ha podido recobrar su libertad el día de ayer bajo fianza. Él se encuentra ahora gozando de un arresto domiciliario y vamos a seguir demostrando su inocencia ante los tribunales. Creemos que es pertinente que el Ministerio Público pueda concluir este proceso liberando de todos los cargos que se le imputaron en forma provisional. Ahora, ¿cómo ha sido este proceso? Como decíamos, 18 meses detenido. ¿Y qué va a hacer ahora su cliente? Ha sido un proceso muy largo, plagado de hechos de corrupción que han sido denunciados donde se han visto comprometidos altos funcionarios de gobierno. Sin embargo, se ha contado con la ayuda y con la lucha frontal encarada por el presidente Morales a esta ola de corrupción. Se ha puesto en manifiesto la existencia de una red de corrupción y extorsión. Eso ha sido muy favorable para que se pueda desencadenar en la libertad del señor Osprey. Ahora, hechos de corrupción. Usted ha mencionado su cliente. Hablaba hace un momento en el video de víctimas. Menciona como víctima también al gobierno de Bolivia. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, yo creo que principalmente el presidente Morales ha sido víctima de que su nombre y su gestión se vea empañada por estos hechos de corrupción que atentan a su gobierno y que fueron perpetrados y ejecutados por funcionarios de su gobierno. Entonces, sin embargo, la investigación con relación al blanqueo de dinero ya ha sido totalmente desvirtuada, toda vez que existe un informe de la policía suiza que demuestra que todo el dinero invertido en el proyecto Bolivia tiene un origen lícito y ha sido objeto de la revisión por todos los medios encargados del control de blanqueo tanto en Suiza como en Bolivia. Vamos a agradecer al señor Jimmy Montaño, abogado del empresario estadounidense Jacob Ostráker, quien ha sido ya resuelto su caso en Bolivia.